Hey amigos, ¿cómo están? Yo soy Cosmo y estamos aquí otra vez de nuevo con The Last of Us En el capítulo anterior nos encontramos a nuestro amigo Bill En el cual hoy nos va a ayudar a encontrar unas piezas para un auto que necesitamos para llevar a Eli con nuestro hermano Tommy Pues sin más, a darle Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen Bien, gracias Ok Eli, fíjate si ves algo que podamos usar Muy bien Uh, 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 eso me gusta ¿Un tubo? Por supuesto No nos quedaría mal Un tubito Ok Mira aquí, munición, seguimos llenos Ok, me imagino que no se puede Ok Toma Eli 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 ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Uh, no está Yo voy a recordar Quita los infectados del vallado, es la tercera vez en el mes que se amontonan Demasiado contra el vallado y lo derriban Después el vallado Ok Me parece como un recordatorio Me parece como un recordatorio Eli, ¿por qué siempre me tapas? Ah, quítate ¡Quítate! Gracias Vamos a hacer esto ¿Por qué no? Y Un batequin No, hombre Ahí está Lo cargamos Ajedrez Sí Bastante No, sí 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 ¡Hey! ¡Bobby Fisher! ¡No toques nada de ese tablero! ¿Bobby qué? Solo olvídalo ¿Bobby qué? Oh, mira Es esto Los monedores del reglamento te permiten fabricar elementos improvisados ¿Sabes qué? ¿Tienes lo que necesitas? ¿Listos? Creo que sí A ver Bien, vamos No dejes la puerta abierta Entendido Tenemos que cruzar al otro edificio ¡Arriba! ¡Vamos! Sí Solo no se separen No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás ¿No bromeaban acerca de él? Sí, es único en su clase ¡Qué basura! Hombre Revisaré por aquí arriba No hay nada allí que necesite Adelante, toma lo que quieras Ok Por aquí no hay nada Uh, pastillas Eh, creo que es todo ¿Está? ¿Se abre? No Se sigue Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo Una simple entrega Nada más ¿Esa mocosa? Ja, ja Vete a la mierda ¿Otro? ¿Otro? Es como ya dije Lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad Pero para ese lado nunca voy Porque está lleno de infectados Así que vamos a necesitar más armas Pues, aquí estoy Le puedo ayudar Y Arreglamos el problema Ok No hay nada aquí Mira, mira, mira Ahí vienes, ahí vienes Ok Muy bien Jumba Nada, pero esto es lo mejor que tenemos Muy bien Entonces, chico ¿Qué silencio? Nada aquí Shh Hay uno adentro Hace tiempo que intento encargarme aquí Tranquilos, no pasa nada Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess O sea, creí que ustedes eran dos inseparables Está ocupada Sí, claro Ocupada Me parece ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso Sí Eh, más o menos Bien Dejámosla así Aquí vamos Problemas en el paraíso Gracias Entonces ¿Por qué no reparas uno de estos autos? Oh, por Dios Qué genialidad Todo este tiempo ¿Cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien No seas un imbécil Las ruedas están podridas Y las baterías están descargadas ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores Los que fabrican baterías para autos son los militares ¡Maldita sea! ¡Infectado! ¡Hoo ¡Hoo! ¡Prepárense! ¡Woo! ¡Uh! 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 ¡No puedo! Estoy con... ¡Dale! ¡Dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale! ¿Ves? Sí de fácil. ¿Cómo? Ahora está hablando solo. Sí. Espérame, ojalá que no haya nada acá. Y vamos arriba. Mejor ahí está. Tiene más balas. Espérame, Bill. Ya voy. Sí. ¿Qué es? Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Ajá. Eh... ¿Más rápido? Se pudo ir más rápido. ¿Hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano. Ok. ¿En el sótano? Ok. Ya lo vi, ya lo vi. Ok, aquí está. Bien. Bien, aquí abajo. Pasé. Bien, aquí estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. Oh... Qué gruñón. Ajá. Tú no. No. Necesito un arma. No la necesitas. Yo... Puedo cuidarme sola. No. Solo... Quédate aquí. Yo me encargo. Esperar hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya. ¿En serio? Ajá. Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Pero... Al diablo con ella. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez... Una persona que me importaba. Era... Un compañero. Ajá. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no... No es así. Es... Mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. No... Toques. Maldición. Si sientes de niñera lo suficiente, terminará explotándote la cara. Podemos seguir con esto. Solo... Ya quiero terminar. Sigamos con esto. Una escopeta. Me gusta. Justo lo que necesitaba. Bien. Bien. Antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. Ok. ¿Qué tienes? ¿Otra cosa? Rígalos. Un poco recién sacado de la caja. Uh! Ok. ¿Qué es? Esto... Es una bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Ok, ok. Me gusta. Estas poderosas bombas explotan cuando el enemigo está cerca. Uh! Entonces tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos modos... Hace algunos meses... Estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Toca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Ok. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio. Yo aún necesito un auto. ¿Qué hay si está dañada? No. Esos camiones son como tanques. Está ahí esperando. Esta podría funcionar. Ok. Hay que arreglar otra vez. Las armas. Mejorar. Una moja. Otra. Capacidad de recarga. Capacidad de disparo. Capacidad de disparo. Y... Capacidad de recarga. También. Y... Lo alcanzamos. Es así. Mejor este. Alcance. Listo. Se ve bien. Con esto... Será suficiente por ahorita. Sigamos. Creo que ya dijiste todo. Creo que ya te robé todo, amigo. Niña, te juro por dios. Si agarraste algo. Ay. No, esto es para mí. Te lo quise. Pero tú la estás vigilando, ¿verdad? Como un halcón. Por supuesto que sí. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Y ahora sí. Mi responsabilidad. Nada por acá. Wow. Jejeje. Sí, también dijo yo. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Pitum. Bien. Hora de juntar sus cosas. Es hora de la... De la mis... De la misión. Uh. Ahí vamos. Por aquí. Miren. Ahí está la escuela. Bien. La veo. ¿Listos? Sí. Supongo que lo averiguaremos. A por la escuela. Eh. ¿Qué es esto? Vamos. No tienes que mirar eso. Ja. Muy bien. Ok. Pasando este portón es territorio desconocido para mí. Ok. ¿Solo dos flechas? Como Dios. Vamos. A ver. Ok. Uh. Hay dos ahí. Hey muchachos. Escúchame eso. Sí. Voy. Voy primero. No. 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 Sí. Espacio. 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 Ya. Lo fue. O. No te muevas. No te muevas. Ah. Se fue. Aquí está. Fura. Ahí. Ooo. Creo que Ahí está Aquí Uh Creo que lo puedo usar otra vez Ok, ok Solo que no se mueva Se movió Vamos a acercarnos más ¿Cuántos hay? Uy, Dios aquí Dale Ojo La bomba, la bomba, la bomba Ya está Fácil Bueno, ni tan fácil Sigamos Tengo aquí más Hay más Hay más Uh Oh, volan Ahora sí Recargamos Ok Ardan Cielos Vaya, ¿no? Uh, un aquí Un aquí Un aquí Eh, ¿por dónde hará? Uh Un aquí Acá ¿Más? ¡Hoy está! Dos en uno Lo siento, amigo Eres tuyo Creo que es ahí Buen trabajo No estamos a salvo No, 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 no Yo todavía estuvo Ok No, por ahí no es Eh, la salida Aquí está Sigamos, sigamos Ah, que cerrar Ya está Un momento Tengo una llave para la puerta Ah, ok 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 Ayúdame, ¿no? Ok Dispase Uh Dispase Despacio, despacio Muere, 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 muere Listo El que sigue Óndele Por acá, por acá Sígueme Uh, es un bueno Acá me ve, acá me ve Uh Uh ¿Me vio? Típeta Tengo Es que está malado Quítate Oh Oh Uh, ¿qué hice? ¿Qué hice? Uh Puño Puño, puño Con la pared Yo te ayudo, yo te ayudo Déjalo, déjalo Déjalo en paz Perdón Creo que hizo un poquito de ruido ¿Me curo? ¿Qué sé? No, mejor usaremos la escopeta Ok Vamos Después del dolor no creo que haya alguien más Ok, queremos a la casa Hello Si me dieran un arma, podría ayudarlos a matar a estos malditos Cállate, solo cállate Que no, no entiendes No, te daremos un arma Es peligroso Ok, esto por aquí Uno más, uno más Al piso de arriba Ah, está chorado Bueno Por aquí Nada Ok Pero, 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 sí, 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 ahí llegó Oh Para mí todo Escucho más ¿Qué? ¿Cómo me escucharon? Me gusta Me gusta Nada Aquí Nos costas Muy bien, muy bien ¿Explotaremos? No Puse las dudas Ok, ya amigos Hasta aquí Le vamos a dejar el capítulo de hoy El capítulo de hoy Este Eh Hasta ahorita Estamos en busca del camión Y pues Sin más que decir Muchas gracias Suscríbanse Denle like Y comparten sus amigos Hasta luego Adiós